Hoy, en un show con Tutti. Es que mejor que ponerle el muñecón de la zona 5. Tecunumán en Quetzaltenango. El monumento a Miguel García Granado. Fuente de Carlos III. La loba que está frente a la municipalidad. Y el atanasio chul de Cobán. Toros de la Reforma. Es como un quirmón. Que han sido trasladados de lugar en lugar. ¿Cuál es la historia? De Goberto Vázquez. De Ajeda Mena. De Carlos Meri. González Goyri. De Maestros Recinos podemos mencionar. La oportunidad de poner una estatua. No te veo que estés contento. ¿Por qué pones esa cara? Pues porque estoy preocupado.